8 kilos, ¿cómo una cosa que es un premio se puede poner que pese 8? Dígamelo usted, pero no veis el Oscar en el extranjero, que es una cosita pequeñita, largadita, que la dan en la mano, ¿verdad? Pero ¿cómo se da un bulto de eso? A mí se me cayó el Goya cuando me lo dieron, claro, me lo dio, ¿cómo se llama este director de cine, muy nombrado? Bueno, ya lo diré, que fue el que me la entregó, y al entregarmela yo puse las manos normales, hice así al suelo, el pobre señor de Tuca, que se va a ir a cogerla, y entonces la aclaró y dijo, señores, esto pesa 8 kilos.